Se fue adentro, adentro de su mar Sin saber lo que venía Sin su vestido y más bien natural Se soltaban las manillas Otra vez tú, otra vez yo Otra vez tú, otra vez yo A veces me caigo y me has visto Me has visto enterrarme Has visto llorar a mis ríos Testigos de sangre Sabes bien que he dejado de creer Que he llorado uno y otro amanecer Que he llorado uno y otro amanecer Pero me has visto Levantarme Levantarme E ir volando Y sonriendo Soltando